Mariana Ceoane lamenta no poder concretar hasta ahora la grabación de un material inédito que asegura el propio Divo de Juárez había producido para ella. Les comenté que al ya no estar él, pues hay que hablar con Iván para ver si me lo dan. Ahorita hay muchos problemas, yo traíndole en la familia, entonces prefiero esperarme un tiempo correcto. Y si él me lo da, pues qué maravilla, porque el mundo lo podrá escuchar como él lo produjo, porque yo lo puedo hacer finalmente, pero no puedes copiar un arreglo ni nada de eso. Entonces prefiero esperarme al momento justo, cuando las cosas estén bien. Pero no has intentado entablar a lo mejor una comunicación. No, ahorita parece que están cerrados a la comunicación, entonces mejor que las aguas se calmen y luego vemos. En otros temas, Mariana cree que hoy más que nunca se debe tener más cuidado con el material que se guarda en los dispositivos electrónicos, para evitar ser víctimas de algún hackeo, como le ha pasado a tantas famosas como Monserrat Oliver y Kate del Castillo recientemente. Ya con tantos métodos que hay, que lo peligroso es que de pronto te mandan un link de algo y ya nada más de meterte ese link parece que ya se meten a, exactamente, y hackean toda tu información y todo lo que tienes en el teléfono. Bueno, es delicado, pero creo que vamos a creer en las autoridades y creo que esto se debe de castigar fuertemente. No tengo nada que esconder, ya después de todo lo que ha pasado, pues no tengo ni videos, ni cosas, ni fotos que me puedan comprometer algo así. Si se meten a ver mis fotos familiares, pues qué, pero lo importante es, es eso, es que esto es un delito, están metiendo a tu intimidad, entonces imagínate como por qué. Ya no me tomo videitos, pierdan su tiempo, ni fotos así porque dijo, no, al rato salgo ahí en la revista. Solo tienes que darle clic aquí.